En este video, analizamos los puntos relevantes de la regulación al sector fintech a nivel mundial y la iniciativa de Ley Fintech para México. Existe un consenso de que la regulación al sector fintech no debe ser igual a la regulación aplicable a los intermediarios financieros tradicionales. Un país que ha sido ejemplo en este tema es Reino Unido, en donde las autoridades han sido cuidadosas en el sentido de no desalentar la innovación, por lo que desarrollaron el concepto Regulatory Sandbox para otorgar un periodo de prueba a las empresas innovadoras previo a su entrada a los esquemas regulatorios. En México, el sector fintech es pequeño y, al igual que otros países, su regulación también se ha desarrollado después de que han operado durante cierto tiempo. La iniciativa de ley para regular las instituciones de tecnología financiera busca privilegiar la seguridad del consumidor. Sin embargo, se corre el riesgo de levantar barreras a la innovación e inhibir el crecimiento de ese sector, a pesar de contemplar la figura de Sandbox regulatorio. La iniciativa de ley para regular las instituciones de tecnología financiera de México se basa en los siguientes principios. La ley de tecnología financiera prevé la regulación en las actividades de financiamiento colectivo, fondos de pagos electrónicos y operaciones con activos virtuales. Reglas especiales Ley Fintech 1. La ley le requerirá a las fintech un nivel de capitalización y montos máximos de operación que les permita afrontar los riesgos inherentes a su actividad y escala a partir de un índice de riesgo operacional. 2. La Comisión Nacional Bancaria tendrá facultades para revocar la autorización de las fintech y también podrá multar por hacer caso omiso a las observaciones y la entrega de documentos, entre otras. 3. Establece mecanismos de transparencia, defensoría y protección a los clientes, principalmente a través de la Conducet. 4. Se disponen mecanismos para la plena identificación de los clientes, especialmente a inversionistas y solicitantes de crédito, quienes tendrían que recibir y entregar el dinero a sus clientes únicamente a través de cuentas del sistema financiero. 5. Las empresas fintech deberán abrir cuentas de depósito en alguna institución financiera y autorizada para recibir dinero. 6. En lo relacionado a la identificación plena y hasta cierto punto en la protección a usuarios, la regulación fintech será de una carga prácticamente idéntica a la que tienen los bancos. 7. Las fintech, principalmente las que manejan activos virtuales, deberán divulgar los riesgos a los que están sujetos sus clientes en sus medios publicitarios y contratos. 8. Por lo anterior, existe un riesgo que no puede ser minimizado de que al final de este proceso tengamos un sector fintech muy controlado y atado a una regulación excesiva que inhiba su desarrollo. Para mayor detalle de estos resultados, te invitamos a consultar el documento La Evolución del Sector Fintech, Modelo de Negocio, Regulación y Retos, el cual se encuentra disponible en nuestra página de internet www.fundef.org.mx y te invitamos a seguirnos en nuestra cuenta para estar al tanto de nuestras actividades y publicaciones.